No estás solo. Muchas personas, como te debe ocurrir a vos, no quieren tomar medicamentos por miedo a los efectos secundarios. Yo, como cardiólogo, te entiendo y por eso en esta charla voy a ayudarte, dándote las herramientas para que conozcas los efectos secundarios de las estatinas, atorvastatina, rosuvastatina, simvastatina, pero contándote cuál es la realidad sobre los efectos secundarios, sobre cómo actúa en tu cuerpo y para mí lo que es el mayor problema de todos, lo que realmente te afecta a vos y lo que realmente afecta al sistema de salud entero. Empecemos y quiero ir directo al grano. ¿Las estatinas, atorvastatina, rosuvastatina y esa familia de medicamentos tienen efectos secundarios? La respuesta es sí, pero antes de adentrarme para que entiendas en esto, déjame explicarte rápido cómo actúan las estatinas en tu cuerpo. El colesterol lo produce nuestro cuerpo principalmente, especialmente nuestro hígado, pero también proviene de la dieta, de los alimentos que comemos. Y no, no es el colesterol que comes el culpable, es decir, no le culpes al huevo. En realidad son las grasas saturadas y las grasas trans. Ahora, el colesterol no es malo porque forma parte de nuestras células, ayuda a la producción de varios tipos de hormonas y tiene otros beneficios para nuestro cuerpo. Pero tenerlo alto sí es malo, porque sabemos que el colesterol, en especial el llamado LDL, tiene la capacidad en un cuerpo inflamado de depositarse en tus arterias, de ingresar en ellas. Y cuando se deposita va creciendo hasta taparlas, no permitiendo la llegada de sangre al corazón, al riñón, al cerebro, produciendo infartos, por ejemplo. O bien esa placa de colesterol inflamada, sucia, se rompe y forma un coágulo, tapando esa arteria. Ahora, las estatinas, estas atorvastatina, rosuvastatina, simvastatina, pitavastatina, actúan frenando la producción del hígado de colesterol. Y en algunas personas esto es necesario porque lo tienen muy alto, no porque el colesterol en sí sea malo. Ya te voy a explicar más, pero vayamos a los efectos secundarios. ¿Es cierto que las estatinas tienen efectos secundarios? Sí. ¿Cuáles? Principalmente dolor de cabeza, dolor muscular. En algunos casos destruye al músculo. Ya te voy a contar problemas neurológicos. Produce diabetes. Ya te voy a contar sobre este punto. Es interesantísimo. Y problemas hepáticos. Y acá, si vos sos como los pacientes que me visitan o las personas que nos escriben, ellos siempre nos hacen dos preguntas. Doctor, es decir que si yo tomo esta medicación, voy a tener estos efectos secundarios. Esto siempre ocurre, me preguntan ellos. Y la segunda es ¿por qué los médicos, por qué usted, me dicen a mí, sigue recetando estas medicaciones si tienen todos estos efectos secundarios? Vayamos a la primera. Siempre que tomes estatinas te va a ocurrir esto. Veamos y lo vamos a ver con números. Dolor de cabeza. Es uno de los efectos secundarios más frecuentes. Realmente es frecuente ver esto en los pacientes. Darle la pastilla y después que vengan con dolor de cabeza. Según los estudios científicos y también según mi práctica le ocurre a 1 a 5 de cada 100 personas. Es decir, entre el 1 y el 5 por ciento de las personas que le damos. Ahora, el dolor muscular es mucho más frecuente. Le ocurre entre 1 a 10 de cada 100 personas que le damos. A ellos les duelen los músculos, especialmente los músculos de la pierna. Ellos dicen que les duele la pantorrilla, que les cuesta caminar, que les duele. Sin embargo, lo que a mí realmente me preocupa es esto. Es una afectación grave del músculo llamada rhabdomiólisis, donde el músculo se destruye. Todas las proteínas del músculo van a parar a la sangre. Eso destruye el riñón, lleva a que la persona dialice y en algunos casos a la muerte. Ahora, la destrucción del músculo asociado a las estatinas es una realidad. Ocurre, pero es extremadamente rara. Entre el 0,01 y el 0,1 por ciento. Incluso es mucho menos. ¿Sabes por qué? Porque los médicos en general somos responsables. Y antes de dar una estatina, sacamos un análisis de sangre y vemos si ese paciente no tiene daño muscular. Y también después de dar una estatina, controlamos a los 3 a 6 meses para ver si no se está levantando las enzimas del músculo. Si vemos algo de esto, disminuimos la dosis o cambiamos la medicación. Sin embargo, es muy, pero muy infrecuente. Y para los pacientes que le duelen los músculos, la pantorrilla, yo suelo decirle dos cosas. Continúe tomando una semana, 10 días y en general el dolor pasa. O le cambio a trovastatina por rosu o rosu por pitavastatina o por otra y suelen funcionar muy bien. Y ya te explico por qué hago esto. El tercer punto. Y esto es más de la comunicación que un problema real. El daño neurológico causado por estatina está descrito. Sí, podría llegar a dañar los nervios periféricos. Sin embargo, esto es realmente muy raro. Y ¿saben lo que mostraron los estudios científicos? Que en realidad lo que ocurre es que podría empeorar cuadros ya existentes. Es decir, en personas con problemas neurológicos podría ser peor. Pero tristemente, como esto vende mucho entre los comunicadores, es más fácil decir que las estatinas producen un daño neurológico grave. Pero esto no es real. Lo que sí sabemos es que en ese grupo de personas que ya tiene un daño neurológico debemos extremar las medidas. Debemos ser mucho más cuidadosos y tal vez empezar con dosis más bajas. Y vayamos a este punto. Para mí el punto más caliente de la clase. ¿Es cierto que las estatinas pueden producir diabetes? Y les voy a contar un caso. Hace poco vino un paciente a mi consultorio. 65 años, obeso, problemas de colesterol, sedentario, con una pésima alimentación, no quería hacer ejercicio, dormía mal y estaba estresado. Entonces yo le digo que por favor cambiamos la alimentación, le explico que cambiamos el sueño, le explico, le sugiero ir al gimnasio a hacer músculo, le explico. Él estuvo de acuerdo con todo. Pero cuando miro su análisis de sangre tenía el colesterol extremadamente alto, muy alto. Entonces yo le sugiero empezar con una dosis baja de estatina. Me dice no, doctor, porque eso me va a convertir en diabético. En ese momento yo le pedí al paciente permiso para ser sincero y le dije lo que les voy a decir ahora a ustedes. Discúlpeme, pero usted no va a ser diabético por las estatinas. Usted probablemente ya sea, estamos esperando el resto de los laboratorios, o sea prediabético por su estilo de vida, porque come mal, porque duerme mal, porque no hace ejercicio, porque tiene demasiado sobrepeso y porque está todo el tiempo estresado. Tomar atorvastatina te puede convertir en diabético raro. ¿Saben lo que muestran los estudios científicos? Que en los pacientes prediabéticos, como lo era mi paciente, estaba a punto de ser diabético, aumentaba el riesgo. Pero yo les digo algo. Si ese paciente mío logra bajar de peso, logra ir al gimnasio, logra dormir mejor, logra alimentarse mejor. Seguramente que podremos controlar su azúcar y la atorvastatina no producirá mayor resistencia. Porque qué se sabe o qué se piensa? Que las estatinas aumentan la resistencia a la insulina. Pero en un paciente que es saludable, que tiene músculo, que duerme bien, que no es sedentario, probablemente esto no sea un problema porque no está inflamado, porque no tiene este problema. Entonces sí causan, pero desde mi punto de vista es tan raro que esto ocurra, que para mí es simplemente un llamado de atención a mejorar los hábitos de vida. Y acá sí hay un punto que es bastante común. El hígado. El daño hepático causado por estatinas es relativamente común. Cuando nosotros damos estatinas, en algunos pacientes vemos que suben enzimas que provienen del hígado y que muestran que habría daño hepático. Pero en general es muy leve y transitorio. Es decir, en los primeros meses sube un poquito, después baja y ya no pasa más nada. Y ahí mis pacientes me dicen, doctor, pero usted sabe que por qué me sigue dando esto? Les voy a contestar. Miren, la mayoría del colesterol que nosotros tenemos en la sangre, llámese entre el 70 y el 80 por ciento del colesterol malo que circula ahí proviene del hígado y solo entre un 10 a un 30. Yo estoy más cerca del 15 en realidad por ciento proviene de la dieta, es decir, de lo que vos comes. Principalmente como te dije, no le culpes a los huevos, no le culpes al colesterol, principalmente los ultraprocesados y las grasas saturadas y trans. Ahora, imagínate tener el colesterol 300 por ciento más alto de lo que tu cuerpo resiste, de lo que tus arterias se tapan y vos lo querés bajar. Si vos querés bajar mucho ese colesterol, tenés que hacer dos cosas. Cambios de hábito que van a bajar tu colesterol. Pero sabes cuánto? Entre un 15 y un 20 por ciento. En general, con dieta no podemos lograr mucho más. Es cierto que podemos llegar hasta el 30 por ciento, pero no mucho más. El resto, tristemente vamos a necesitar medicación porque sabes de dónde proviene? Del hígado. El hígado es quien lo produce y es ahí donde actúan las estatinas, frenando una tijera especial que tiene el hígado para cortar el colesterol. Una enzima se llama HMG coarreductasa. No importa, es una enzima que está ahí. Las estatinas las frenan y si nosotros acompañamos esto con hábito de vida, vamos a bajar el riesgo de morirnos. Entonces, cuando mis pacientes me preguntan, doctor, por qué sigue recetando esto? Yo les digo esto. Yo sé que menos de uno de cada mil tiene un riesgo de desarrollar una patología grave como rhabdomiólisis, destrucción del músculo. Y eso yo lo puedo prevenir sacándolo en un laboratorio antes, sacándolo en un laboratorio después, enseñándole los síntomas, contándole las pautas de alarma. Es decir, yo en mi práctica no lo vi nunca. ¿Por qué? Porque cuido y explico a mis pacientes. Aún así, yo sé que eso puede ocurrir, pero hago todo para que no ocurra. Ahora uno o menos de cada mil. Pero sé que si les doy estatinas a los pacientes que la necesitan, y este es el mayor problema, ya vamos a ver entre uno a dos de cada diez pacientes van a tener un evento menos o se van a morir menos. Van a tener un infarto, un derrame cerebral, un problema en la aorta o van a morirse menos. Es mucho. Entonces fíjense la diferencia. Uno de cada mil podría tener una enfermedad grave tomando estatinas. Si yo no lo protejo y uno a dos de cada diez se van a morir o van a tener un infarto menos. Ese es el motivo. Existen los riesgos, pero los beneficios son mucho mayores. Y ahí viene el mayor problema. El mayor problema es que a veces damos estatinas a cualquier persona sin pensarlo, como si los medicamentos fueran un juguete y no lo son. No todos mis pacientes toman estatinas. Yo guardo las estatinas y en especial las dosis muy altas para los pacientes de alto, muy alto riesgo. Aquellos que ya se infartaron, aquellos que ya tienen placas en las arterias o en las piernas, aquellas que ya tienen las arterias del corazón tapado porque sé que las estatinas desinflaman, endurecen las placas, bajan el colesterol y bajan la probabilidad que se mueran. Pero en pacientes jóvenes de bajo riesgo, les mando a hacer ejercicio, les mando a hacer dieta, les mando a cambiar el estilo de vida y ellos mejoran. Y en todos, pero en todos mis pacientes, yo no me olvido del estilo de vida. Muchos de nosotros, y me hago cargo también, recetamos medicamentos y nos olvidamos del estilo de vida como si no fuera importante. Y esto no es así. Así como recetamos medicación, debemos cambiar el estilo de vida. Espero que esta charla te haya ayudado a entender los efectos secundarios reales y cuándo y cuál es el problema. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau chau.